Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Mi nombre es Marcos Tizzer y yo practico el longboard hace un año y tres meses El deporte se basa más que en todo, es como algo como más surfear, solo que con más facilidad porque se puede hacer casi que diario en todas las bajadas que hay en Guatemala Fui uno de los primeros en empezar a hacer este deporte acá en Guatemala Hay varios estilos, está el dancing, que es con una tabla mucho más grande Está Speed, que son unas tablas que son como quebradas, que son con mucho mayor equilibrio para agarrar mayores velocidades Está la freestyle, que es para todo De Petena a Escuintla De Huehuetenango a Izabal De Retaluleu a Jutiapa Toda Guatemala, ahorra en grande con Ahorro Seguro La cuenta que hace que todos tus ahorros crezcan mucho más Abre la tuya hoy mismo en todas las agencias BI del país Banco Industrial, siempre de tu lado 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 Banco Industrial, siempre de tu lado